179. Otra vez el dolor de cabeza. El alimento que tiene sustancia húmeda como el jugo de las hortalizas o el de las frutas, cuando se come sin el alimento seco del pan, produce a veces un dolor de cabeza que se calma rápidamente, ya que surge de un jugo suave. 189. Muchas veces hay abundancia de flema en el hombre y sube a la cabeza, golpea las venas de las sienes que fortalecen la frente y hace que duela la frente. 180. Vértigo. Cuando por propia voluntad y sin necesidad alguna una persona que no ha recibido estudios superiores se ocupa en variadas y diversas reflexiones, aparta sus humores del camino correcto, de modo que a veces el individuo se desboca y a veces está torpe y desorientado, y por eso su cabeza cae en el mareo, de suerte que su ciencia y su sensatez se vacían. 181. AMENCIA Acuden a esta afección y dolor y ponen trampas, porque sus ocupaciones tienen que ver con la locura, pero no obstante no dominan sus palabras, porque esta persona no está poseída por un demonio. 182. AMENCIA Porque si un demonio se apropia de las palabras de algún humano por permiso divino en lugar del Espíritu Santo, abruma al poseído con sus palabras y desvaríos hasta que Dios lo expulsa como cuando lo expulso del cielo. 182. CEREBRO Los humores buenos y malos que hay en el hombre tocan el cerebro, que por eso siempre está blando y húmedo, pues si alguna vez se seca, se pone enfermo con rapidez. El cerebro es por naturaleza muy húmedo y graso, como es también la materia del conocimiento, de la sabiduría y el intelecto del hombre. Las contiene y retrae y también retiene la fuerza de los pensamientos. Cuando los pensamientos se posan en el corazón, llevan consigo sensaciones gratas o amargas. Las gratas lo impregnan, las amargas lo vacían. El cerebro por lo demás tiene agujeros, como un incensario, por donde sale el humo, y las vías están en los ojos, en las orejas, en la boca, en la nariz, y allí se hacen ostensibles. Cuando hay pensamientos agradables, los ojos, las orejas, y la conversación del hombre se muestran alegres. Cuando hay amargura, los ojos muestran lágrimas, y el oído y el habla exteriorizan ira y tristeza. 183. Ojos Los ojos del ser humano están hechos a semejanza del firmamento. La pupila del ojo es similar al sol, el color negro o gris que la rodea es similar a la luna, y la blancura exterior es similar a las nubes. El ojo consta de agua y fuego. Con el fuego se sostiene y se fortalece para existir. El agua la usa para la visión. Si la sangre sobreabunda en el ojo, no deja ver porque seca el agua que proporciona la visión. Si la sangre disminuye más de lo debido, el agua que debería suministrar visión no tiene fuerzas porque le falta la fuerza de la sangre, como si le faltara la columna que está para sostener. Por eso los ojos de los ancianos se nublan, porque ya la sangre se empieza a agotar y el agua se atenúa con la sangre. Los jóvenes ven con más claridad que los ancianos, porque todavía sus venas están reguladas con sangre y agua, porque el fuego y el agua no han secado ni atenuado sobremanera su calor y su frío. 184. Ojos grises. El hombre que tiene los ojos grises similares al agua, los suele cerrar con el aire. Por eso son más débiles que otros ojos, porque el aire va cambiando según la corriente de calor, o frío o humedad. Así también estos ojos se dañan fácilmente con el aire molesto o débil o húmedo, así como con la niebla, ya que así como estas inclemencias impiden la pureza del aire, así también dañan los ojos que se contraen con el aire. 185. Ojos fogosos. 186. Ojos de diferente color. Quien tiene ojos semejantes a una nube en la que sale el arco iris, los tiene a partir del aire de diversas brisas que no poseen aridez ni humedad estable, y están enfermos ya que nacen de aire inestable. 196. Con tiempo cálido tienen la visión oscura, porque no son de fuego, y en un clima puramente lluvioso tienen visión aguda porque tienen más humedad que fuego. Todo brillo les es nocivo, ya sea del sol, de la luna, de las estrellas, de las piedras preciosas, de los metales y de todas las demás cosas, porque están hechos de aire de diversos climas. 187. Ojos turbios. Quien tiene los ojos semejantes a una nube turbia, que no es plenamente fogosa ni totalmente turbia sino verdosa, los recibe de una humedad lívida de la tierra, que produce la inutilidad de varias plantas y gusanos de tierra. 197. Son ojos blandos y muestran carnes rojas, porque nacen del libor, pero, como ya se ha señalado, no los daña el aire húmedo, ni el polvo, ni un mal olor, ni el brillo de cualquier otra cosa que dañe la agudeza de otros ojos, aunque a veces se ven perjudicados por ciertas enfermedades. 198. Pues lo mismo que ninguna adversidad impide que las plantas dañinas o los gusanos salgan de la humedad azulada de la tierra, así tampoco se perjudica la vista de estos ojos con la aparición de esas adversidades. 188. Ojos negros. Quien tiene los ojos negros o turbulentos, como son a veces las nubes, los ha tomado de la tierra. Son más firmes y más agudos que otros ojos, y retienen por más tiempo la buena vista, porque son de la firmeza de la tierra. Pero se dañan con facilidad con la humedad de la tierra o la humedad de las aguas y de los pantanos, lo mismo que la tierra se infecta con los malos vapores y el exceso de humedad de aguas y pantanos. 189. Al bugo de los ojos. Cuando el cerebro del hombre se engrasa sobremanera, esa grasa envía a los ojos sudor y un humor nocivo. Cuando este humor y sudor humedecen los ojos y los dañan, su espesura les hace contraer al bugo, que si no se quita con rapidez cuando todavía resiente, se compacta tanto que después, a causa de su espesor, no puede retirarse como un pellejo. Y así, nace el al bugo. También el al bugo nace del frío de los humores y de la bilis negra. 190. Lágrimas de los ojos. Cuando abunda el agua en los ojos por culpa de humores nocivos, esa agua sofoca y absorbe el fuego que está en los ojos, y así estos se humedecen como si llorasen y empiezan a nublarse. 191. Audición. Cuando el estómago del hombre enferma, extiende una flema hasta la cabeza que cae en los oídos y confunde la audición en el hombre. La flema a veces crece o disminuye y es fácil de curar y de quitar. También los malos humores crean en el hombre cierto humo que envían a la cabeza y el cerebro. El vapor se extiende a los oídos, disminuye la audición y se queda allí mucho tiempo con difícil curación. El vapor se extiende a los oídos, disminuye la audición y se queda allí mucho tiempo con difícil curar y se queda allí mucho tiempo con difícil curar y se queda allí mucho tiempo con difícil curar.